¿Qué es la enfermedad de transmisión sexual? ¿Qué es la enfermedad de transmisión sexual? Y lo importante es la detección precoz, el diagnóstico oportuno, ya que la Organización Mundial de la Salud dice que se dan un millón de infecciones de enfermedades de transmisión sexual por día en la población mundial, ¿no es cierto? Y solamente el 30% va a tener manifestaciones clínicas o sintomatología. Entonces el hecho de saber que uno tiene alguna de estas enfermedades de las que estamos hablando es clave para hacer un tratamiento oportuno, prevenir complicaciones y además prevenir transmisión que también es trascendente. En ese sentido también un compromiso que no solamente tiene que ver con los afiliados, sino también con el público en general, ¿no? El público en general, porque esto va a funcionar en el policonsultorio del instituto y toda persona que esté queriendo hacerse este diagnóstico precoz puede acercarse y así hacerse un pinchacito y en 10 minutos tener los resultados, ¿no es cierto? Se saca un pinchacito del dedo, esa gotita se pone en un reactivo para estas tres enfermedades, HIV, SIDA y hepatitis y así el diagnóstico muy pero muy precoz para hacer la derivación oportuna a un médico y así los controles pertinentes. ¿Esto se va a realizar en todas las delegaciones del IPS en el resto de la provincia también? Arrancamos acá y la idea es ya o verá también como otra de las sedes. ¿Cómo es el seguimiento, el acompañamiento justamente desde el IPS una vez detectada esta patología? Bueno, depende mucho las características del paciente, ¿no es cierto? Siempre la historia clínica, el examen físico, el estadio de la enfermedad en que esté la persona, existen factores de riesgo para estas enfermedades de transmisión sexual, como ser jóvenes, como ser trabajadores sexuales, el hecho de tener múltiples compañeros sexuales, la no utilización del preservativo o la utilización incorrecta, también eso es importante subrayar, porque hay que utilizarlo durante toda la relación sexual y no solo por periodos. Son algunos de los factores de riesgo, algunas de las personas que tienen mayor riesgo para estas enfermedades. Importante, ¿no es la prevención también para evitar estas enfermedades? Absolutamente, ahí está la clave. Y dentro de la prevención, el uso del preservativo correctamente es la más importante, te diría, ¿no es cierto? Pero la información y por eso los medios de comunicación son fundamentales, es clave para que la gente sepa, se concientice y se eduque de que estas enfermedades son frecuentes, son prevalentes. Y, bueno, cualquier contacto sexual, ya sea vaginal, anal o oral, puede transmitir cualquiera de estas enfermedades, son muchas las enfermedades de las que estamos hablando, no solamente estas tres que vamos a hacer detección, sino muchas otras. Y, bueno, sabiendo y conociendo, uno las puede prevenir. ¿Hay alguna estadística, algún porcentaje dentro del grupo de afiliados del IPS que padecen este tipo de enfermedades que le haya llamado la atención a ustedes? Nosotros tenemos las estadísticas, sabemos y conocemos por qué tenemos la provisión de los medicamentos, ¿no es cierto? En ese sentido sí conocemos. Las macro estadísticas epidemiológicas, como te decía, la Organización Mundial de la Salud habla de un millón de infecciones por día. O sea, realmente es algo muy, pero muy llamativo y lo que realmente es importante es que la gente sepa, el 30% nada más va a tener sintomatología. Entonces, al haber un porcentaje muy significativo de pacientes asintomáticos, son pacientes que no saben que tienen la enfermedad o no tienen la enfermedad, pero sí tienen el virus. Eso es importante que la gente sepa que tener el virus no quiere decir estar enfermo. Por eso hay que diferenciar infecciones de transmisión sexual con enfermedad de transmisión sexual. Porque justamente pueden contagiar y, bueno, y eso acarrea las complicaciones y mortalidad que tienen estas enfermedades. Doctor, le hago consulta en otro tema. ¿Cómo va la aplicación de la receta electrónica a partir de su implementación, de qué se ha decidido? Estamos trabajando arduamente con equipos técnicos para la implementación, ¿no es cierto? En conjunto y en paralelo con el Ministerio de Salud Pública, ¿no es cierto? Todo lo que es Parque de la Salud, así que estamos trabajando y fundamentalmente con los equipos técnicos. Estamos haciendo reuniones profesionales, ¿no? Ya que acarrea toda una implementación de expertos en la temática para que nos den esta prestación, que bueno, estamos avanzando. Pero se está utilizando.